Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro Si lo nuestro es un pecado Escándalo, no te dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, soy como soy Escándalo, no hay quien me falle Escándalo, es un escándalo No me interesa que te tome por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, saco lo que me da la gana Yo soy el que decide si o no Si piensas mal, no me tengo preocupado De todo lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, no me interesa Escándalo, no me interesa ¿Qué más suena? Escándalo, escándalo Nada me importa Escándalo, escándalo Diga lo que diga Escándalo, escándalo